El senador Noé Fernando Castañón Ramírez renunció al Partido Revolucionario Institucional. Fue a finales de octubre de 2018 cuando en medio de reclamos de senadoras de diversos partidos Castañón Ramírez tomó protesta de ley. El senador fue acusado por su exesposa Maite López de violencia familiar y de no dejarle ver a sus hijos pero una sentencia emitida. Su favor por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitió que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Bates, le tomará la protesta. El documento enviado o fechado el 29 de enero de 2019 a la dirigencia nacional que encabeza Claudia Ruiz Macié, precisa su renuncia y solicita sea dado de baja del padrón de militantes. Justicia Corte ordena tipificar como delito el odio racial, destacó 20 años de militancia partidista, ejercidos de manera comprometida y responsable. Además, Noé Castañón explica que, reconozco el privilegio de coincidir con grandes mujeres que como usted, estimada Claudia, con su recia vocación política, capacidad y talento, aportan su visión a la vida de México. Asimismo, con hombres que luchan por las reivindicaciones sociales, luego de ganar la elección de senador, Noé Castañón fue detenido en Nuevo León, por presuntamente haber cometido violencia familiar hacia su ex esposa Maite López González. Castañón es hijo de ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Noé Castañón León, quien fue secretario de gobierno de Tiapas con el gobernador Juan Sabines. Política elección presidencial de Calderón no fue legal, responde Bates Política ML o reitera ante España su postura de Diálogos sobre